Hola Rafa, para la cadena SER, ¿cómo resumes el día de hoy? Bueno, al final emocionante, inolvidable, triste también, no sé, difícil, muchas emociones, pero bueno, al final un día muy especial, inolvidable y al final para todos hay un comienzo y un final, y es la vida, con lo cual muy feliz que al final Roger, después de muchos momentos complicados que sé que ha pasado estos últimos tiempos, haya podido despedirse en la pista, cosa que personalmente sabía que era difícil que ocurriera, así como se encontraba, con lo cual feliz de que se haya despedido, feliz de que haya recibido el momento que se merecía en la pista, en frente de tanta gente, y que el mundo haya podido verle despedirse en pista, para mí es algo que realmente se merecía sin ninguna duda, y más allá de eso, al final se va alguien que ha sido, y que es, un icono, de los iconos más importantes de la historia del deporte en general. ¿Te esperabas romper a llorar como has roto cuando... Para mí es difícil, yo soy una persona bastante sensible, no me preocupa tampoco, al final llorar es bueno, también a veces necesitas soltar estas emociones, y bueno, de alguna manera se va una parte también de mi vida, o sea que es difícil. Lo has dicho un poco antes en inglés, pero ¿hasta qué punto para ti, aunque seas uno de los más grandes de la historia, o el que más, es un orgullo el haber estado aquí hoy, viviendo esta noche? Sinceramente, pues, para mí era importante, ¿no? Al final, para mí era importante porque sabía lo importante que era para él, y al final tengo una relación personal bastante estrecha desde hace mucho tiempo, hablamos habitualmente, el hecho también de estar en el consejo de jugadores hace que tengamos que hablar prácticamente semanalmente de cosas, y bueno, al final, yo no me he retirado aún, ¿no? Pero también sé que cuando uno lleva tiempo con lesiones que no ve el final, es frustrante, ¿no? Y en ese sentido yo creo que para él han sido tiempos realmente difíciles, con recuperaciones que llevan mucho tiempo, llevan mucho esfuerzo mental, y al final te das cuenta que no llegas, ¿no? Y en ese sentido, pues, lo he dicho antes, el hecho de que se haya podido despedir en la pista, para mí es algo totalmente merecido y muy importante para él, y bueno, yo no podía faltar en este día, ¿no? Y aquí he estado, más allá de las circunstancias con las que yo personalmente llegaba, yo tenía que estar aquí, fuera que fuera el momento. Gracias.